¿Por qué tú tumbaste, papá? Yo le metí un pepazo cuando iba en el carro. Yo pensé que yo lo había tumbado, loco. Te lo odien a ti. Tira un sensor aquí, tira un sensor aquí, tira un sensor aquí. Tíralo aquí mismo. Es el que falta, es el que falta. Tíralo, mira todo lo que tenía en ese azaroso, loco. Ey. Él iba para la guerra. Tengo un tamaja, que estoy loco por usarlo con uno de ellos. Fuerte, que tiro hay. Míralo allá, míralo allá, se ha peo, se ha peo, se ha peo. Lleva un tero, arriba. Y este muerto al lado de mí. Suelta un sensor aquí, un sensor. Queda uno allá adentro, me tía. O me tío, o whatever. O metío, o whatever. O me tío, o me tío. Date de eso, tu maldita madre. Tu va a viajar este azaroso, lo que le va a pasar. Otro grupo, enfrente mío. Noventa, noventa, en ochenta. Demonio, loco, maldita sea. Eso, eso es lo que se llama un tiro clásico, de los clásicos. Uno de ustedes, uno de ustedes, papá, cogió una vaina, una vaina de torreta, para que la tipe. Para que no se maree y la ponga de una, eh. Me están tirando del otro lado del río. Quieren cruzar para acá, no le den break. Mierda, una pala de encontro para acabarle aquí. Oh, shit, allá arriba me están tirando de la loma. De ochenta y pico, por ahí, por donde está el carro. ¿Ustedes tienen gente encima de ustedes? ¿Qué problema, loco? ¿Para tú estás mirando para allá, palomo? Echa para atrás, pon la barricada tuya, tu vaina de torreta, tu torreta, ponla. Pon tu torreta. Ok, ya. Muevete de ahí, mira el otro ahí, mira el otro en el punto, el lado de ti, ese es ahí, a tu derecha. Falta otro. Páralo, páralo. Estoy cogiendo otro, estoy cogiendo otro. Mira, aquí barricada, loco, ustedes no la cogen. En los rieles, en los rieles, en 130, en los rieles. Dios mío, una muerta. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. Yo tengo uno, porro. El trofe no lo deje abandonado, papá. Que ahí sí que va a haber problema. Por eso. Vamos a avanzar por aquí, vamos a avanzar por aquí. Maldita maniadera. Era por la derecha, que ve que hice, pero ustedes no me estaban escuchando. Yo les estaba diciendo a ustedes que a ver que se ha partido por la derecha. Ellos están en el punto, nosotros estamos fuera. Si nos quedamos allá a combatir, nos va a agarrar la tormenta. Yo me fui por la derecha, papá. Yo estaba alante, pero veo que tumban el primero. Ahí viene que el segundo. Yo no me voy para allá a disparar, viendo yo que están alante de nosotros. Nosotros tenemos que echar para adelante. Hay veces que hay que abandonar, loco. Hay veces que hay que abandonar. Los tipos eran una mierda, ok, pero nos mataron al final. Eran unos mierda, pero al final nos mataron. Que fue el resultado que ellos me esperaban. No, loco, porque ellos tienen la posición, loco. Ellos tienen la posición. ¿Qué te espera? ¿Qué te espera va a pasar? Ellos tienen una barricada, se están cubriendo. Es que ahí lo que había que salir corriendo, mi gente. Como yo les dije a ustedes, vámonos por la derecha. Se podían escapar, pero se quedan ahí luchando. Pues yo me fui, ustedes podían irse por ahí. Y a mí me viene. No me voy a poner a luchar con la tormenta y ellos. Me dan ellos y me dan la tormenta. Entonces dime tú, no tienen nada. Mejor trato de irme. Avanzo y después le tiro. Mira, yo me hubiera salvado, pero me devolví a ayudar otra vez. Que yo no me iba a salvar. Ellos estaban atrás de mí, loco, ya. Ellos estaban detrás de mí, loco. Los que no se iban a salvar eran ustedes. Yo no voy a jugar así, loco, ¿no? Yo lo siento por el que caiga atrás. Pero si yo veo que la vaina está peligrosa y tengo que irme, me voy. Yo lo estaba diciendo, loco. La vaina es que ustedes no estaban en poner más atención. Ese es el problema. Yo le dije, vámonos por la derecha, que vaina está feo por ahí. Es un lío, loco, jugar así. Yo le dije, vámonos por la derecha. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? 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 Voy a poner un sensor a la guaguita para entrar por aquí. Voy a poner un sensor a la guaguita de la guaguita de la guaguita. ¿Aquí dónde están? Voy a poner un sensor a la guaguita. ¿Hay más gente o qué fue eso? Bala nueva que yo voy a necesitar. No tengo nada. Voy a poner un sensor a la guaguita. No tiene. Voy a poner un sensor a la guaguita. 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 Ya. ¿Hay otro? ¿Hay otro o qué? Hay unos chocos por ahí. Ya estamos altos, mi hijo. Voy a poner un sensor a la guaguita. Voy a poner un sensor a la guaguita. Voy a poner un sensor a la guaguita. Ah, veo gente en 295, 295. En la montaña 295, 295. Gente en 295. A la derecha. Voy a tener que hablar así para que me oigan. Tienen un sensor a la guaguita. Tienen un sensor a la guaguita. Tienen un sensor a la guaga. Tienen un sensor a la guaguita. Tienen un sensor. Va muriendo, va muriendo ya. Se os마�an un desastre. Voy a visitar una zona segundaria. Sniper, ya tú tienes de todo Vamos a ver si le doy a los que están aquí adelante ahora Tenemos gente aquí Papá, vos ten cuidado, asegura el tiro, oíte Por aquí mismo, a la derecha, nosotros, gente ¿En qué casita? Están arriba de la techo ahora Sí, sí Tírale para la ventana, tírale para la ventana, tírale para la ventana, tírale para arriba Tírale para arriba, tírale para arriba, tiro para arriba, no tire bomba Aquí afuera estoy, acuérdate Bueno Hay más gente, hay más gente Están arriba de la techo, están arriba de la techo No se metan en la casa, no se metan en la casa No se metan Por lo menos tú estás No hable, no Quédate callado ahí Dale, dale, brega, brega Yo le dije a ustedes, no se metan así en la casa Yo no me metí, fue de afuera que me di La barrica de la... no es que está todo loco Es que lo ponga a prueba La barrica de la mina te la va a comer La barrica de la mina espera que te la va a comer O una barricada o una mina, una de las dos ¿Con qué pistola me estaba dando el que me mató? Ese tipo me tumbó demasiado rápido Demasiado rápido me tumbó Esa barricada es de nosotros, esta que está aquí al lado No, no casi Hay una aula aquí Tengo un trofe para uno de ustedes Tengo un trofe aquí para uno de ustedes No, no me fijé Yo tengo un sensor ya Ya yo cogí uno Ustedes saben, si ellos tienen cobertura y nosotros no Tenemos que embalarnos a buscar cobertura Para que no nos maten fácil Ellos van hasta aquí abajo en gas station Ok, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado como se le trabaje a esa gente Le voy a soltar una barricada Cuidado, cuidado Está loco, papá Vamos a meterle, pero vamos a meterle con cabeza No diga que vamos a ir para adentro de la casa No, no haga eso Mira como lo bregamos así divididamente Sin tener que meternos Este fue lo último que vino a agarrar el tipo adentro Me viene de allá No me aparece el circulito ese No me aparece el circulito De descargo, sí, pero No me aparece el circulito No podemos quedarnos abajo, ¿no? Tenemos que volver para arriba Yo voy para arriba otra vez No podemos quedarnos abajo Estamos jodidos si nos quedamos abajo Arriba todavía tiene que quedar un clan Por aquí arriba Todas las orillas para acá arriba Tiene que haber un clan Veo gente allá en la escalera Aquí en 170 No me veo que yo me voy a quedar Yo, por favor, déjeme ver si lo mato todito, loco Para superar mi vaina de 17 No, por favor, loco, un favor Tú no me puedes hacer un favor un día Oye, ahora Yo no me hago No me ando lavando Y que maté más que todo el mundo No, olvídate de eso Yo no hago eso Sí, ya lo vi, ya lo vi Calientame uno ahí Mira eso, loco No, 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 ese fue otro que avanzó Yo voy a mandar una granada Voy a mandar una granada Voy a mandar una granada Para allá Voy a mandar una granada Buf No, 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 no Me voy a mover para la derecha Me voy a mover para la derecha Es la jugada de aquí Es la jugada de aquí, señores Es la jugada de aquí Oye, espérate Que voy a hacer algo Espérate, espérate Tirale el de la derecha Tírenle, tírenle, tírenle Hay uno en el piso Tírenle Tú estás loco, papá 18 bajas ahora Heavy Buena, loco Buenísima Buen apoyo me dieron ahí